¡Esperate que se me había olvidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Están todos juntos! ¡Gracias, comandadr! ¡Fuera! 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 ¡Dead! ¡Hurray up! ¡Muy bien! ¡Sprunt out! ¡Attack! ¡Attack! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡After me! ¡Move it! ¡Attack at will! ¡Attack! ¡Attack! ¡Follow the commander! ¡Attack! ¡Attack! ¡Follow close order! ¡Follow fire! ¡Follow close order! ¡Attack! ¡Follow close order! ¡Attack! ¡Follow close order! ¡Attack! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A contraste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención, atrime! ¡Attack! ¡No mercy! ¡No mercy! ¡Adiós! ¡Adiós! La unión es retratada. La unión es retratada. La unión es retratada. ¡A la unión es retratada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡After me! ¡Suscríbete! ¡Ten posiciones! ¡Enemy Siege Tower has been destroyed! ¡Attack at will! ¡The enemy Siege Tower has reached the walls! ¡Attack! ¡The enemy Battering Ram has reached the gates! ¡Follow me! ¡ szyb itead! ¡ Izmege Tower has reached the Andersen! ¡Did護 a loại! ¡Suscríbete! ¡Jazen! ¡ lah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Full shield warning fire! ¡Full squared! ¡Ataque! 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 ¡Ok! …¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Ordr! ¡Ordr! ¡Fu isto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El enemigo está a capturar la finalidad. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!